Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roed, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Rolando Ramos Gress. Generalmente dejamos el nombre de nuestro invitado para el final, pero el de hoy es casi una institución. Si tienes más de 35 años y escuchas rock, probablemente la responsabilidad sea de nuestro invitado de hoy. Duro de roer hasta el tuétano, vanguardista Carnace Busquilla fue uno de los que nos abrió las orejas para meternos en las melodías subterráneas que permanecen hasta el día de hoy. Entre otras bandas, se fue el encargado de presentarnos a Rage en ese machine en sociedad y un sinfín de otras bandas de culto. Cuenta la leyenda que en su programa de radio, vaticinaron el atentado a Pinochet, viajó por el mundo e incluso estuvo trabajando en la televisión española e hizo una pasantía en la BBC. Nos complace en presentar en este set a Don Rolo Ramos, un distinto de siempre, un duro de roer. Don Rolando Ramos, un honor. Gracias por estar acá en Duros de Roer. Bueno, nada, Pancho, maravilloso. Nostalgia, sí, porque me recuerdo algunos años atrás cuando estábamos en la Sonar, por lo cual, bien, emocionado y grato de estar acá por contigo y que me entrevisten, ¿eh? Me siento como medio intimidado, ¿eh? Como si tú eras un paredón. ¿De qué? Seis formados. ¡Mira a fusilar! Has firmado a miles soldados de Landerrond. Oye, vamos directo al grano. ¿Cuánto crees que lees a la música? Y al revés, ¿cuánto la música te debe a ti? Uy, qué pregunta. Mira, la verdad, la música ha sido para mí mi sustento, la verdad. Nunca pensé que, estudiando de comunicación audiovisual, luego cuando me fui a España a hacer un curso de periodismo allá, iba a terminar en la radio o en la televisión y viviendo de la pasión que, bueno, empecé a descubrir más o menos a los 14, 15 años. Entonces, imagínate, pues Pancho, uf, le debo todo a la música y quizás, bueno, esta pasión mía por, o esta testarudez, ¿cierto?, por comunicar lo que realmente me mueve la aguja, ha sido interesante. Porque, como tú bien dijiste en la presentación, hay gente que despertó, ¿cierto?, en un momento, también en un Chile de los noventas, donde quizás la información no era tan fluida como ahora. Y tuvimos la suerte, y tuve la suerte de hacer mi voluntad, ¿ya?, bajo el paraguas de radios como Rock and Pop, o antes como Radio Universidad de Chile, y entregar un montón de música. La pasión, o básicamente el motor, era compartir. Creo que la co-creación y el poder compartir son, hasta el día de hoy, son motores fundamentales para que podamos seguir creciendo y difundiendo la música. Ya vamos a hablar de, me gustaría que te explayaras lo que fue una experiencia superdecedora, que fue lo de España, pero antes, si no era algo relacionado a la música, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte si no hubieses, si tu intención no hubiese llegado a Puerto, ¿no?, partiendo desde ese norte que tú hallaste a comienzos de los ochenta. Oye, si me hubiese dado el mate, ¿ya? Porque uno siempre tiene como el oficio soñado. Yo siempre quise ser el médico. Tengo la suerte que mi hija mayor es doctora, ¿ya?, y de alguna forma, curioso, ¿ah?, me he visto muy gratificado, ¿cierto?, y me he proyectado en ella, ¿ya?, pero no logré tener ese cerebro privilegiado a la Fibi. Bueno, en fin, son distintas cosas. Yo creo que básicamente por una niñez un poco aportillada con respecto a colegios, viajes, la profesión de mi viejo, en fin, entonces no tuve una educación muy lineal, por lo cual eso me afectó también. Y, bueno, en fin, había un destino, posiblemente, y ese destino era comunicar. Hablando de la imagen de tu padre, es curioso, ya que tu alma de pan rock se contradice en cierta medida con la formación de tu padre, que estaba metido en el mundo militar, donde hay una suerte de disciplina castrense. ¿Cómo fue eso? Y no sé si a tu padre, ¿cómo era esa relación? Porque tú comenzaste a escuchar música en los 70s, previo hasta debacle que ocurrió en el país, en el 73. ¿Chocaba un poco con el rock, esa dinámica? No, fíjate, mi papá siempre le gustó la música, por supuesto, era clásica, música clásica, ópera, Plácido Domingo era, yo creo, su mentor absoluto, pero muy abierto. De hecho, antes que descubrí el rock a través del gran Funk Railroad, ya, mi padre, me acuerdo que trajo un disco a la casa que era The Best of the Guess Who. Y me dijo, mira, escucha esto, a ver, un poco para entender, estamos hablando de los años posiblemente 71, donde... Bueno, el rock pesado también comenzaba... Claro, pero no tenía acceso a Ampliarse, ni a Gusto, ni nada, sino que mi mundo o mis influencias era música libre. En música libre se tocaba buenas canciones, en Barry Glitter, el rock and roll, ya, que después lo ocupamos como el rock and roll, así, rock and roll... Muy bien, me acuerdo. Gary Glitter, en fin, habían The Animals, me acuerdo, Eric Bardom se tocaba también, y mucha música argentina, ya. Ojo que los argentinos también estaban súper avanzados, o sea, Papo componía con Spinetta, en el 71, 72 y uno escuchaba canciones que eran casi un proto Black Sabbath, como la respuesta subamericana a Black Sabbath. Claro, pero el mainstream en ese entonces era Palito Ortega, Ponte Tú y Tormenta, eso es lo que escuchábamos y eran referentes interesantes. Hasta que, bueno, aparece mi papá con este, que es Who, y dijo, ¿qué es esto? En ese disco habían canciones como Undone y American Woman, que me volaron la cabeza. Pero finalmente el click de lo que me sumergió en la música rock fue Grand Funk Railroad, el gran temor de la línea del tren, así que increíble. Lo del trabajo de tu viejo, el rol también, le permitió a él viajar y también darte la posibilidad a ti, a tu familia, de tener acceso a viajes, que era la vía, la vía de conseguir música. Muchos metaleros que tuvieron, uno leo varias historias, tengo 38, pero el tape trading también tuvo como su fuente de inspiración la gente que tenía la chance de viajar y comprar discos. ¿Cuán importante fue la posibilidad que tuviste de viajar en los 80s, Europa, a comienzos de los 80s, para abrirte la cabeza, para hallar tu norte? Sí, no, absoluto, imagínate. O sea, había tenido cuando niño la posibilidad de estar en Estados Unidos, cuando tenía 10, 11 años. ¿Qué año fue eso? Ese fue tu primer viaje, ¿no? Claro, en el año 69 al 71 estuve fuera de Chile, en Estados Unidos, pero bueno, era un cabro chico, entonces para mí... Pero también me abrió la cabeza, especialmente el tema del horror, a las películas de horror, porque había un programa que era Gravy Costly, que era un compadre que se vestía como Drácula y presentaba, digamos, películas de terror. Era como Vampiria o era como ese tipo, pero, en fin. Pero finalmente tomé contacto con la música y con la oferta musical en el año 82, cuando tuve la suerte de viajar a Europa. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Estamos con el gran Rolando Rolo Ramos en este duros de Roer a través de las plataformas del 105.3 de Sonar. Metiéndonos un poco en el cuento de tu primera llegada a los medios, en esta formación que tuviste suerte también. Había un timing impresionante que eran los ochentas, cuando la escena del rock estaba en un tiempo de cambio. Siendo súper joven, ahí me puedes decir que ya tenías exactamente, cuando se da esta oportunidad de trabajar en la televisión española, que yo lo encuentro increíble, al punto de también el sueño del pibe, estar en esa época, tener una pasantía en la BBC. Me imagino que fue una experiencia que a ti, bueno, a cualquiera que es fanático de la música, le vuela la cabeza. Absolutamente. A ver, me acuerdo que mi primer viaje fue en el año 82. Ahí fui a mirar, a comprar música, a entender un poco y a empaparme. Pero finalmente esta pasantía y esta experiencia ya de trabajo en España fue el año 83, 83, 84. Yo ya había egresado de Comunicación Audiovisual del IAC y fui, la verdad, creo que el primer alumno que generó como un intercambio. Y fui allá a estudiar, seguir estudiando y profundizando radio y televisión, pero ya desde la mirada del periodismo, más que de la comunicación audiovisual. Entonces imagínate estar en la televisión española, justo en la movida española de esos años, estaba el destape. Y por otro lado, esta explosión musical de los ochentas con el post-punk, con el metal, con el new wave, que se yo, era alucinante. Y Madrid era la puerta de entrada de todas las bandas inglesas. Entonces la televisión española le daba cabida a todas estas bandas y tuve la suerte de hacer la práctica en un programa que se llama Tocata. Y ahí se presentaron variedades, fueron casi dos años ahí. ¿Qué show rescatarías que fue, que tú atesoras ahora con el tema? Bueno, Iron Maiden de esa época, ya fue increíble. Y fíjate que... ¿De la gira del Number of the Beast? Sí, y fíjate que, como vemos, lo conocía de memoria. El director, eso entonces, me dice, mira, no conocemos bien esta banda, tú lo ubicas, sí. Y hice todos los tiros de cámara, ya, del temón del Number of the Beast. Y le encantó, le encantó al director eso, porque generalmente gastaba mucho tiempo. O sea, hacían trigo cuatro tomas de... ¡Qué increíble! ...de la canción para finalmente realizar este videoclip o lo que sea. Y lo hicimos en una patada. Entonces le encantó y trabajé con él, trabajé con él, con el director, bastante. Porque en ese entonces, imagínate, grupos como Peel, grupos como Barracudas, Peter the Chester Babies, Duran Duran, y todas esas bandas... Todos pasaron. Era las que, digamos, tenían primera plana, ya, eran las que estaban ahí en el mainstream. Por lo cual, imagínate, era increíble la posibilidad de estar con ellos y yo me los conocía a todos. Vamos a probar un poco a este juego, esta dinámica de mito o realidad. Yo te lanzo una sentencia y tú me dices si es verdad o no. Estuvo un detector de mentiras, pero sin tanta presión de por medio. Primero, entiendo, ahí tú me dices, estoy equivocado, que viajaste a México a entrevistar a un Joey. Sí. Y cuando llegaste, todo pasando con la entrevista y te diste cuenta que no la grabaste. Exacto, lo que pasa es que estaba medio nervioso, no era menor y empecé la entrevista, tenía todo planificado. Siempre me gustó hacer mis guiones, en fin. Pero no apreté el play, pues, compadre. No apreté el play. Y no grabé la entrevista. Me salvó después Tico Torres, por suerte, que hablaba español y él me dio un par de saludos y saqué un saludo, por lo menos, de Bon Jovi. ¿Qué año fue esto? Eso tenía que haber sido el 92, 93. La gira Keep the Fate, ¿no? Claro, exactamente. Fue un concurso que se generó en Rock and Pop con una ganadora y aprovechábamos y era, era entrevistar a Bon Jovi. Cuéntame también otro, para ver si corroboramos esto, que entiendo que te tocó anunciar en exclusiva mundial, y no exagero al hablar de exclusiva mundial, el quiebre, el fin de Mano Negra. ¿Cómo ocurre eso? Mira, eso fue en el contexto de tomar contacto con la Embajada de Francia, cuando yo estaba escribiendo para la revista Rock and Pop, y en esos entonces todavía tengo entendido que no estaban Los Bacalaos Daos, que era el programa que después me tomó más tiempo, porque era un programa que salía de lunes a viernes en la tarde, en el horario, digamos, del pic. Y tenía más tiempo, grababa la alcantarilla y tus días en Rock and Pop, por lo cual grabé eso, grabé como un mes, un mes y medio, y todo pagado por la Embajada de Francia. Fui en una suerte de intercambio para poder lograr entrevistar bandas, ¿ya? Y después hicimos incluso el Frank Folie, donde bandas chilenas viajaron a París y presentaron, y bandas francesas vinieron a acá y se presentaron en el Teatro Cabo Policano. Y una de las bandas que estaba dentro del itinerario era Mano Negra. Hago todo, me ayudó mucho la Carolina Chaspul, tres estrellas, ella fue maravillosa, me ayudó Caleta en París, si no hubiese sido difícil, porque yo no hablo francés, y hablo inglés relativamente mal, lo entiendo, ¿ya? Entonces, me imaginé, comunicarme era desastroso. Y ella me ayudó mucho, bueno, finalmente llego de Manuchao, ¿cierto? Dentro de una suerte como de hangar, donde estaban todos reunidos, había como mucha tensión, y me dice Manu, oye, espérame, porque estamos con... Ahí te voy a contar qué va a pasar con el premedia ahora. Y sale Manuchao y me dice, mira, si puedes comunicarte con tu radio, con los medios, te doy una novedad, acabamos de poner fin a Mano Negra. Así que me acuerdo que llamé rápidamente a Iván Valenzuela, o a quien estaba en Rock and Pop, y dimos la noticia de que Manuchao, por tales motivos que no me recuerdo bien, posiblemente fricciones internas, no me acuerdo cuál fue el motivo, pero se ponía fin a esa tremenda banda. ¿Eres el responsable de que Reaching is the Machine haya explotado en Chile? Lo pregunto porque uno escucha programas tuyos que hay muchos fans que del cassette lo pasan a YouTube, y si mal no recuerdo, tú programaste Bullying the Head, incluso antes de que Reaching is the Machine tuviera Boom Track o Killing the Name, cuando el disco recién, pero recién había sido publicado en el 92. Mire, yo creo que fue incluso antes, ¿por qué? Porque yo estaba en Sony Music, estaba asesorando al área de marketing, y me acuerdo que llega un cassette, un cassette donde te adelantaban las novedades que venían ciertos meses después, y ahí estaba Bullying the Head, y cuando escucho eso digo, Dios mío, ¿qué es esta banda? Es como escuchar a Black Flag con Henry Rollins, pero tiene Red Hot Chili Peppers, no sé, esto me voló la cabeza, la verdad, especialmente el tema Bullying the Head. Y después llegó el, no sé si fue el cassette, y lo pude tocar en la alcantarilla gaseosa. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Seguimos con Rolando, Rolo, Ramos, en este duros de roer, el espacio para los distintos de siempre. Rolo, dentro de tu largo recorrido, amplio kilometraje en el rock and roll, hay una historia muy pero muy buena de tus comienzos radiales y también de esta inducción para muchos que soñábamos con conocer el pan rock y todo el lado del underground, el programa, el espacio, melodías subterráneas. Cuando se hace este programa en la radio de la Universidad de Chile, hay un tema donde ustedes en cierta medida junto al Pobo vaticinan, proyectan lo que iba a ocurrir después del atentado a Pinochet, y eso terminaría culminando también cerrando el ciclo del proyecto en cierta medida. ¿Es verdad eso? Sí, absolutamente verdad. En un programa me dijeron como que algo va a suceder con el dictador en un corto plazo. Yo conocí a Mario en España unos años antes, tuvimos una relación ahí corta porque Mario estaba inserto en su tribu, y yo estaba ahí en otra, pero nos conocimos, Kike Turmis, un tremendo periodista que en paz descanse, y además vocalista de los Pleasure Fuckers, bueno, nos presentó, me dijo, ¿Quieres conocer un paisano tuyo? Que estaba medio piteado, me dijo, pero es muy entretenido, y en un festival de King Kirk, en un concierto de King Kirk, una banda Psycho Billy, conocí a Don Mario. Y pasaron los años, no sé, 87, y de repente llegó este compadre a Chile, y ahí nos hicimos amigos. Convengamos para la gente que escucha el programa que Don Mario es el Pobo de los Pérez de Chile, que también fue partner de Rolo Ramos en el Melodías Subterráneas, que fue este espacio icónico que mostró toda una movida underground en los 80's. Claro, lo que pasa es que eso ya tiene que haber sido el año 86, 87, este programa ya venía del 82. Pero bueno, cuando entra el Pobo, ¿cierto? Y yo le pongo Pobo porque todos teníamos sobrenombre, yo, el mío era Spot, la Verni, no acuerdo, y el Pobo, ¿ya? La cosa es que venía con un bajaje literario extraordinario y una persona muy culta. Entonces, él me dijo, oye, ¿por qué no le ponemos un poquito más de, digamos, de fuerza al programa? Creo que está muy naivo, hagámoslo un poquito más filoso. Y me entregué un montón de guiones y ideas súper interesantes, como por ejemplo, un viaje al cerebro de un criminal, después algo con una plaza de toros, y bueno, eran extensos guiones, y este era un programa que duraba 30 minutos, por lo cual ahí comenzaron algunas fricciones, porque yo le edité todo, pero dejé la esencia. Y en uno de estos viene un guión donde él propone asesinar al marrano, ¿ya? Como eso entonces, Pobo estaba viviendo, o tenía una casa ahí en San Alfonso, en el cajón del Maipo, como que se le prende la ampolleta, empieza a elugurar sobre la posibilidad de atentar contra el marrano ahí, ¿ya? Bueno, y hicimos ese programa, y que ojalá alguien que esté escuchando, si lo tiene grabado, suba a la YouTube, ¿ya está ahí? Porque realmente es algo súper, súper freaky. Es un punto de quiebre para el ángel en los 80. Estamos hablando del año 87. Ese fue el año del atentado Pinochet. Bueno, y semanas antes, ¿ya? Lanzamos esto por la Radio Universidad de Chile, con música española, el Apoya Record, cortá tu cicatriz y qué sé yo. Y bueno, nada, pasó una semana y de repente me llama Juan Pablo Onoso, que era el director, me dice Rolando, estamos ahora en un problema, nada serio, ¿ya? Pero aparentemente vamos a tener que terminar con el espacio, porque ustedes se vaticinaron o no sé cómo supieron sobre esto y se adelantaron y alguien escuchó el programa y es mejor que ya no corra más. Ahí terminó. El atentado fue en... No fue el 87, fue el 7 de septiembre del... ¿Ochenta y...? Del 86. Del 86, ya. Entonces, claro. Estaba ahí tratando de apelar ahí al Google personal. No, está bien, no me acuerdo, pero en esa época fue y ya el 87 ya no teníamos programa. Y creo que ahí cuando pasamos a la Radio Futuro, ex de la Nacional, la Radio Futuro que era la Radio Nacional, y también trataba de hacer un 2.0, pero no nos resultó. Fuera de lo que resultó con Melodías Subterráneas que el legado es tan grande para muchos de ustedes que desconocen la valía de este espacio. Uno va a YouTube y todavía hay programas alojados de auditores que subían especiales de... Era increíble. En Chile, entre el 86 y el 87, escuchar a Dead Kennedys, a Black Flag, a toda esta revolución del punk, a la provincia irélica. ¡Imbéciles! No, increíble. Fue una escuela para muchos e inspiró otros espacios de los 90 que tú también emprendiste. En este largo recorrido, ¿hay alguna experiencia en radio que has atesorado en todo este tiempo? Sí. Que todavía miras y dices, bien, la hice, estoy orgulloso. No, la cantaría gaseosa. O sea, sin desmerecer Melodías Subterráneas, y especialmente la etapa con Pogo, extraordinaria, y sobre todo porque ahí era una era que no había nada digital, o sea, no existía el dat. Todo esto se grababa en cintas de reel. Entonces, imagínate el quilombo de poder montar un programa con efectos. Además, los efectos yo los grababa en la televisión o de la vía real. Si quería tirar una cadena al water, grababa la cadena misma. Llego al baño viejo y ahí tiraba la cadena. Entonces, en ese sentido fue un aprendizaje. Pero ya cuando entré a la rock and pop ya había más recursos y uno de esos era el dat, por lo cual era más fácil montar estos efectos y darle una sonoridad de radio teatro. Y sin duda, yo creo que la alcantarilla gaseosa es el programa que a mí me marcó y fue el que me volqué 100%. Y aunque no es bueno que lo diga, estaba solo y eso facilitaba las cosas. No es fácil compartir ideas con el resto. Entonces, siempre hay puntos de quiebre o opiniones encontradas. Entonces, acá yo tenía libertad de hacer y deshacer. Por eso también inventé un montón de personajes como la chica mutante, la famosa cadena, el water, el bloque, y un montón, el tema rompehuesos. Entonces, yo de alguna manera articulaba todo eso en una imaginería muy de cloaca. Y en fin, y también, bueno, había en el cantarilla, había momentos donde se entrevistaba a muchas bandas chilenas. Se entrevistaron a Andercroft, a Belial, tantas bandas. En ese entonces, mucho más metal que otras tendencias. Propio de Honduro de Roer, has emprendido, has intentado miles de proyectos con distinta suerte, como todo en la vida. Te has reinventado tantas veces, siempre apelando a tus gustos, a tus orígenes. A la porfía, te diría yo. A la porfía, que es parte de ser parte y no tan parte del sistema. Y hoy, Rolo, esto lo encuentro muy increíble, a la bien de ti, volviste a ser un estudiante para comprender los códigos de los tiempos actuales. ¿Cómo ha sido todo este proceso a tus 58 años? Volver a buscar un bagaje, más conocimientos, alternar, más que alternar, como retroalimentarte con todos los estímulos que hay ahora en la red. Primero que nada, yo te diría que es la plata mejor invertida que he hecho en mi vida. Segundo, que me estoy pagando yo mis estudios. ¿Qué estás estudiando? Estoy haciendo un diplomado en la Universidad Católica que es gestión y desarrollo de contenidos digitales. La transformación de lo digital, el punto de inflexión en este momento de la tecnología es digitalízate y punto. No hay vuelta atrás. Entonces, tener conocimiento sobre eso, poder compartirlo con padres y gente que tiene la misma inquietud, creo que es importante, aporta a este mundo digital que ya se instaló y como te digo, no hay vuelta atrás. Por lo cual, para mí, y creo que es una recomendación para todos los periodistas, los comunicadores, entren al mundo digital, disfrútenlo. es muy interesante. ¿Qué proyecto te quita el sueño ahora con esta infinita amalgama de oportunidades, esta tierra fértil? Mira, siempre me va a quitar el sueño el poder tener la oportunidad de comunicar y no influenciar, sino compartir y co-crear con la gente la música. Eso es lo que más me interesa a mí y siempre fue el motor. En los 80 había poco acceso a la información y si yo tenía la suerte por X motivos de tener acceso a esta información, mi mayor moneda de cambio y mi felicidad estaba en entregar esto. Yo miro mi colección de CDs, que no es menor, y empiezo a ver que gran parte o el 80% de sus CDs los compartí en Radio Futuro, porque obviamente los programas que yo hacía, como After Midnight, Sonidos del Mundo, en fin, no era que me compraran la música para el programa, esa era mi música, de mi casa, la que yo compraba. Entonces, ahí está, ahí está el motor, eso es lo que me quita el sueño. Una de las cosas que me da, digamos que me produce, no sé, angustia, es no poder compartir la música. Ahora, está en todos lados la música, tú sabes muy bien, Reino Océano, es cosa que hago un click entre YouTube o los Blogspot y está toda la música. Yo siempre creo que se va a agradecer que alguien te dé la papita en la boca, ¿cierto? De alguna forma te diga, mira, esto es mejor que esto. La pregunta suena un poco de perogrullo después de todo lo que has contado en este programa, todo lo que también conocemos de ti desde los 80 en adelante, pero, ¿te consideras un duro de rober? Sí, sí, pero más que nada es un porfiado, yo te diría, mis drivers son esos, ya, la música y la música que está debajo del cemento, hay tanta buena música, me da radio de repente en que no se va a conocer tanta buena música, porque, pucha, esto no termina, uno de repente puede pensar, oye, se acabó todo esto en el cero cero, no, uno ahora entra, hay revistas especializadas, hay música, es cosa de entrar a Batcamp u otras plataformas que se comercializa música digital y te encuentras que todos los días suben y suben y suben canciones y álbumes nuevas bandas, por lo cual hay tanto que comunicar, tanto que compartir, ¿ya? Y lamentablemente no hay, en este momento estamos medio limitados con respecto a plataformas o radios que tengan esa pasión. Esto fue Turos de Roar Podcast, el club de los distintos de siempre, el último apaga la luz, hasta la próxima.